bien nosotros seguimos con nuestros videitos a través de las redes sociales atención a código rojo y a las redes sociales llores eso eso no tiene madre ya me tienen alto lo peledeoso eso no saben ni qué estrategia van a aplicar para entrar mi hermano ahora se cogieron los miembros de que del comité político que todos son unos charlatán unos sinvergüenza de está hablando de que lo cancelado que esto que el otro mi hermano ustedes saben mejor que nadie que cada gobierno cada partido entra con su gente a trabajar y con todo eso se le ha tenido consideración a las personas que han estado trabajando ahí a lo que están trabajando no se le hace nada pero a toda esa botella la están cancelando usted sabe la cantidad de recursos que se han ahorrado el gobierno que van a ser invertidos en hospitales en ayuda directa a la madre soltera al pueblo en sentido general usted se lo puede imaginar porque ustedes lo que tenía era un desorden una cogió acá por todos los lados ustedes lo que tienen es que preocuparse de su preso lo jodido peledeoso eso coño porque ven acá ustedes ustedes no saben ahora mismo que hacer tan locos ustedes están locos yo quiero saber hoy yo que cancelaron pues tienen que cancelar para que entren las otras personas usted sabe cuántos años tienen la gente del prm esperando una oportunidad 16 años y ustedes tienen 20 16 que se yo que dejen entrar a los otros también que tienen derecho a comer o que ustedes creen que todas ustedes salen del gobierno y quieren quedarse a la mala obligado no jodan ustedes no jodan coño pero ven acá esto no tiene madre esto no tiene madre esta gente no saben qué van a hacer preocúpense por los presos que tienen y por lo que vienen presos porque ustedes falcaron la república dominicana entiende y lo que están estorpedeando a lo que quieren trabajar deje su maldita vaina que es lo que ustedes tanto joden si joden nada más viven jodiendo y no dejan trabajar a los demás a toda esa botella hay que darle para afuera mi hermano tienen que darle para afuera que se bajen a trabajar trabajando y que se avanza o pero bueno uno quiere estar tranquilo pero esta gente no lo dejan hay que mandarle su fuego y sus rayazos y que sigan cayendo presos que sigan cayendo presos que vaina